CURIOSIDADES CINÉFILAS EN LA SEMANA DEL MOTOR En el 2013 vimos un filme basado en hechos reales, en el que veríamos como nacería una de las mejores rivalidades que se han visto en la pista de carreras. En esta ocasión te presentamos los datos curiosos que tal vez no conocías de Rush. Durante el rodaje de Rush no se permitió a los actores protagonistas conducir verdaderos coches Fórmula 1. Las escenas en las que aparecen conduciendo están rodadas con coches Fórmula 3 disfrazados. Los verdaderos Fórmula 1 fueron piloteados por dobles y muchos de ellos compitieron en el campeonato FIA de Fórmula 1 histórica. La mayoría de los coches que aparecen en la película han sido aportados por coleccionistas privados, siendo algunos de ellos también competidores en el campeonato FIA de Fórmula 1 histórica. El director de Rush, Ron Howard, no quiso utilizar las imágenes originales del accidente de Lauda en Orlborging, aunque las tomas sí se rodaron en el mismo lugar en el que sucedió. Nicky Lauda y el actor que lo interpreta Daniel Broll son austríacos, al igual que el guionista Peter Morgan, y mantienen una gran relación. Morgan y Lauda se reunieron más de 30 veces en Viena para dar forma al guión. En la vida real y antes de ser rivales, Hunt y Lauda fueron compañeros de piso en Londres al comienzo de sus carreras. Se respetaban y admiraban desde los dos extremos del espectro que define un piloto Fórmula 1. James envidiaba el rigor y la capacidad de análisis del austriaco, la velocidad y combatividad innatas del británico. Este filme contó con un presupuesto de 38 millones de dólares, recaudando a nivel mundial 90 millones. Rush es un filme centrado en la relación de los protagonistas y la forma tan distinta de vivir la vida, uno excediendo los límites y otro siendo tan metódico, en la que su rivalidad reflejada en las carreras los llevará a correr al límite. Esto fue Curiosidades Cinéfilas en la Semana del Motor.